Aleluya, qué honor más grande nos ha dado el Eterno a ti y a mí, orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, orar por la vida de mía, orar por la vida de Julián, por la vida de Alejandro, orar con gratitud al Eterno por la vida de Juliana, por la vida de Héctor, por tu vida. Por tu vida, por tu vida, proclamando el favor del Eterno en ti, hablando sus recursos en tu vida. Se manifiesta en Julián, tu hijo, la mente de nuestro Mesías Yeshua. Aleluya, tu nieta es bendecida, protección sobrenatural en su vida. Tus nietos son bendecidos, tu matrimonio es bendecido, tu hija, aleluya. Tu hija es bendecida, es bendecida, tu hija es bendecida, tu hija es bendecida, llena de creatividad, de gozo, de paz. Camina, vive, se desarrolla en la tierra que fluye leche y miel. Aleluya, tus ojos ven a tu hija, en total victoria, tu familia, toda tu familia, tus hermanas, tu hermano, tu papá, tus sobrinos y sobrinas, caminando en total victoria. Aleluya, aleluya. Por Eduardo, por Michelle, por su bebé, por sus hijos, por su matrimonio. Oramos, tú y yo, damos gracias al Eterno porque Él manifiesta día a día su amor. El pastor, el pastor de los pastores, es manifestado en tu casa. Me regocijaba unos días atrás cuando el Eterno me llevó a tu casa, estando aquí en Miami y pude ver cómo venían de la empresa constructora a modificar todo. Y tú estabas tan contenta y todos estaban contentos y los maestros, los expertos en remodelar, estaban felices, todos alegres. Había una alegría tan grande porque se estaba remodelando tu casa. El Eterno lo hace, Él hace que de una manera sobrenatural lleguen las finanzas, los recursos para hacer que tu casa sea lo que el Eterno ha dicho que sea. Un Edén, un lugar de descanso, un lugar hermoso, donde tú lo adoras a Él en cada rincón de tu casa, en tu patio, en tus jardines, en tus plantas, allí en tu hogar, allí tú lo adoras continuamente. Es un lugar de adoración continua, aleluya. Y mientras más lo adoras, mientras más glorifica su nombre, más bendiciones vienen sobre tu vida. Fuiste llamada para hablar los diseños del Eterno. Fuiste llamada para vivir la palabra en Isaías 61. El Espíritu del Eterno está sobre tu vida. Te ha ungido Él para proclamar libertad a los cautivos. Estoy expectante, estoy expectante cuando estemos en distintos lugares de la ciudad orando. Aleluya, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, proclamando que el reino de los cielos es manifestado sobre las familias, sobre los niños, los jóvenes, hombres y mujeres, viviendo una sobrenatural transformación, libres para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Juntos, juntos tú y yo, en esta hora, declaramos sanidad total en la vida de Cris. Aleluya. Sana por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Declaramos que Edwin es libre, Eduardo, Edgar son bendecidos, que Sonia disfruta al ver a sus hijos bendecidos, su familia bendecida, tu papá viviendo experiencias hermosas con el Eterno. Aleluya, lo vas a ver, lo vas a ver, sí, Padre, gracias, Padre, porque tú haces que todas las cosas sean posibles, todo es posible contigo, Padre Eterno. Aleluya, escucha esto, las compuertas de los cielos están abiertas sobre tu vida, las compuertas de los cielos están abiertas sobre tu vida. En esta hora, juntos oramos, clamamos al Eterno por la vida de Liliana, de Sandra, de Claudita. Gracias damos por la vida de Beatriz, gracias damos al Eterno por la vida, la vida, la vida de Mayra. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de Mayra, la vida de Denise, la vida de Ivana, la vida de Luisa Jimena, de Larisa, de Eliana. Bendecimos el corazón de Luis, bendecimos su corazón. Aleluya, bendecimos juntos tú y yo el corazón de Alfredo. Amén, sí, Padre, gracias por tus bendiciones en mi vida. Amén, gracias por sus bendiciones, por tus bendiciones en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mi casa, en mi salud. Padre, te doy gracias porque hoy es el día grande y glorioso donde tú estás siendo glorificado en nuestras vidas. Aleluya, gracias Padre por la finanza, los recursos que son necesarios para hacer todo lo que tú has dicho que tenemos que hacer. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, llamamos en fe. Escucha esto, tú y yo en esta hora llamamos en fe. Sanidad sobre los que están enfermos, provisión sobrenatural sobre los que no tienen, multiplicación sobrenatural en las finanzas. Se manifiesta la gloria del eterno en nuestras vidas, llamamos en fe los recursos, las finanzas que necesitamos para hacer todo lo que el eterno ha dicho que tenemos que hacer. Oramos, oramos por la vida de Isaías, oramos por la vida de Marta, oramos por la vida de Paula, de Isabel, de David, de Matías, de Javier, de Cristian Ignacio. Oramos por la vida de Valentina, por la vida de Cecilia, oramos por la vida de Andrés, clamamos al Eterno por la vida de Marcos. bendecimos la vida de Marco bendecimos la vida de Roy bendecimos el corazón la vida de Roy su salud la vida de sus hermanos de toda su familia gracias Padre por la vida la vida de Héctor gracias por la vida de Héctor Aleluya y tú ahí Aleluya Amén en total victoria Amén es que estamos aquí orando en la línea dando gracias dando gracias dando gracias dando gracias tengo gratitud en mi corazón por lo que tú estás haciendo por la obra perfecta que tú estás haciendo por los planes hermosos que tú tienes para mía los planes lindos que tú tienes para mía gracias por tus planes Padre eterno gracias por la vida de Katherine gracias por la vida de Katherine gracias por la vida de Katherine gracias Padre por la vida de mi esposa Padre en el nombre de Yeshua Hamashiach te doy gracias por la vida de mi esposa te doy gracias por la vida de mi esposa Padre eterno te doy gracias porque tú estás siendo glorificado en su vida gracias Padre bendito eres tú Señor Eterno gracias Padre gracias Padre en el nombre de Yeshua nuestro Mesías Aleluya Aleluya Aleluya